Hola y bienvenidos a Orientador Mobile, tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el Huawei P9 Lite lo explicaremos aquí, a continuación Bueno para las personas que tienen este gran smartphone y en realidad no tienen ni idea como utilizarlo o quieren sacarse su máximo provecho, su máximo esplendor pues en este largo tutorial, porque es largo, dura alrededor de unos 20, 25, 30, unos lo que demore acá mostrando algunas aplicaciones, esto se ha dividido en dos partes ¿Cuál es la primera? Vamos a dar unas recomendaciones, algunos tips, algunos trucos y algunas configuraciones que deben de tener, así sea pequeñas pero deben de tener en este equipo y la otra parte está dividida por la parte de aplicaciones recomendadas o aplicaciones esenciales que ustedes deben tener en este gran smartphone entonces vamos a empezar acá con la parte de tips bueno en la parte de tips pues hemos manejado este equipo lo primero que todo mundo pregunta es el tema de batería bueno este equipo tiene la opción de hacerle optimizar un poco más la batería ¿Cómo hacemos? Vamos a ir acá a accesibilidad o accesos directos y vamos a desactivar rotación de pantalla, si quieren la red wifi si no la están utilizando y lo otro que pueden hacer es desactivar o mermarle un poco el brillo a la batería el brillo a la pantalla, la batería no, la pantalla para que dure más la batería por el tema del tutorial pues vamos a mantener el brillo al máximo pues para que podamos apreciar muy bien este video y pues manejarlo de esta manera, lo otro para que nos dure mucho más la batería vamos a ir acá a ajustes y en ajustes vamos a habilitar esta opción que vamos acá a panel de notificaciones y acá vamos a la opción de habilitar porcentaje en batería, velocidad de la red como está trabajando y acá podemos cambiar la opción de porcentaje, quiere que vaya por dentro o quiere que vaya por fuera del icono entonces por eso tenemos un mejor status a la hora de manejar esta batería de este Huawei lo otro es esta aplicación o este widget que se llama 2G y 3G, en este caso lo vamos a quitar ahí, este widget queda en la parte de abajo, todas las aplicaciones que vamos a ir recomendando van a quedar en la parte de abajo del video y vamos a traer este widget que se llama 2G y 3G ¿Qué beneficio nos trae este widget? entonces vamos a entrar acá, él nos permite entrar a la parte de configuración de la red del dispositivo sin necesidad de ir a ajustes, redes, etc, dar muchas vueltas él nos lleva directamente a la función donde necesitamos estar bueno entonces acá lo que realmente lo que necesitamos es la opción de modo de red en modo de red viene la opción de, este equipo viene con la opción de 4G y 3G esto es 4G y esto es WCMA-3G esto es WCMA y GSM que significa 2G bueno entonces entrando acá, entonces por el tema del 4G el 4G no es muy bueno en la parte de llamadas pero en la parte de datos es excelente pero la mayoría de los operadores de celular o los operadores de telefonía móvil no tienen esa red al 100% el cual las personas presentan caída de llamadas no les entra en las llamadas muchas veces, se les corta, se les cae bueno, un fin de cosas que pueden pasar entonces ¿cuál es la idea? si yo quiero una navegación o una estabilidad en llamadas lo puedo dejar en la opción de GSM en la opción de GSM, la opción de 2G ahí voy a tener muy buena estabilidad en llamadas pero en internet lento pero lento para algunas cosas ejemplo, si yo utilizo el WhatsApp me va a trabajar de una forma muy normal y si utilizo de pronto el Facebook también un poco lento y si utilizo el correo pues también trabaja muy bien pero de pronto si ya voy a utilizar YouTube pues voy a tener problemas porque la red no es tan rápida lo otro es esta red se puede mantener ahí y activar la red Wi-Fi el cual pues vamos a utilizar el internet de la red Wi-Fi y no de la red de datos eso hace que se me deje calentar el equipo me dure más la batería y tenga mejor recepción del tema de señal entonces ahí está esta red pero si en cambio ustedes quieren navegar mucho pero tienen una red mucho más estable la pueden dejar en la opción WCMA o sea 3G y 2G o si ya quieren la pueden dejar en la parte automática entonces ahí les doy esa opción cómo habilitarla y cómo lo pueden activar directamente acá en este gran dispositivo lo otro que tenemos es My Data Manager ¿qué es lo que pasa? los Huawei prácticamente todos sin excepción alguna no tienen opción de el tráfico de datos acá en gestionar datos no me da un consumo totalizado de los datos entonces tengo problemas porque él me lo da por aplicaciones pues en este caso no tengo ninguna aplicación instalada y pues se me dificulta mucho ese tema de digamos de controlar mi parte de datos con el operador que yo tenga entonces My Data Manager es la solución sencillamente debo hacer unas configuraciones que no toman más de un minuto es súper sencillo acá acepto condiciones configuro cuántas gigas acá establece el plan móvil acá le voy a decir que tengo la un mensual le voy a decir que tengo 2 GB entonces ahí recurrente y acá asigno la fecha de corte voy a decir que la fecha de corte es el 18 supongamos y hacerlo más tarde acá me pide configurar algunos datos yo le doy una gracia no quiero ningún tipo de configuración de datos y ya empieza a marcar el consumo tanto por la red del celular como por la red wifi entonces es algo muy fácil y pues puedo administrar mejor mis datos se puede decir bueno lo otro es el tema de la Play Store en la Play Store muchas veces se hacen actualizaciones sin que nosotros queramos o también por la red por la red de datos del celular se hacen actualizaciones y nos consume también mucho internet muchos datos y mucha batería entonces vamos a deshabilitar todas estas acá quitamos esto y acá en las actualizaciones automáticas le decimos que no que nosotros mismos manualmente la hacemos para que no tengamos ningún problema en el futuro y tengamos 100% del administrador del dispositivo bueno volviendo acá al tema de los ajustes algunos ajustes que nosotros podemos hacer en este equipo primero podemos entrar acá a gestión de tráfico y podemos mejorar acá donde dice aplicación de red y podemos mejorar algunas experiencias en el sistema supongamos vamos a entrar acá al sistema y le voy a decir que la navegación únicamente la haga por red wifi o sea por los datos móviles no la haga en este caso lo vamos a habilitar porque si lo explico pero de pronto Google Fotos que es la nueva información de Gmail eso si puede darle la opción de que me restrinja y sea por red wifi y así puedo hacer con las demás aplicaciones que he instalado o las que tengo en el sistema entonces ustedes sencillamente seleccionan en que opción quiere que quede como tal eso es lo más importante por ahí lo otro es que tenemos aquí en asistencia inteligente podemos agregar y modificar esta barra de navegación eso es para darle atrás acá atrás barra eso es para para volver al menú principal y eso es para cerrar aplicaciones en este caso estamos acá y este último es para verificar todas las notificaciones que tengamos del sistema ahora tenemos vamos a ver atrás ahí si ya nos quedó habilitada y podemos controlar algún tipo de movimientos acá bien puedo habilitar que cuando se me cuelgue cuando entre la llamada se me cuelgue únicamente haciendo así entonces pues tenemos esas opciones habilitadas directamente en este gran dispositivo lo otro es habilitar la huella digital yo ya la tengo habilitada y la huella digital ya tengo un pin y puedo contestar llamadas puedo detener alarma puedo tomar hasta fotos únicamente abriendo la cámara lo otro que hay que tener en cuenta es en ajustes avanzados en ajustes avanzados vamos a encontrar algunas funciones especiales como es acá el tema de la memoria predeterminada yo puedo decir que la memoria predeterminada es que alguna información no toda vaya a la tarjeta SD pero esa tarjeta SD debe tener unas características especiales que las explicaremos aquí bueno para tener en cuenta mucho de las personas cuando compran una memoria micro SD o una SD para sus celulares nunca se dan cuenta que esas memorias vienen por unas clases la mayoría de las las características por la capacidad vienen de 8 gigas vienen de 16 vienen de 64 pero nunca se dan cuenta que estas memorias vienen por unas clases entonces como nos damos cuenta esas clases vamos a ir acá vamos a mostrar esto por acá vamos a mostrar algunas imágenes de una memoria acá como se pueden dar cuenta ese número pequeño quiere decir que es una memoria clase 10 nadie se fija en eso esa es una memoria clase 4 ahí como lo indica el número pero la memoria es de 8 gigas pero las clases son diferentes eso hace de que cambie mucho su velocidad de procesamiento entonces si yo quiero una memoria veloz una memoria muy muy veloz de obtener una memoria clase 10 en cambio las que ustedes consiguen en el comercio generalmente es clase 4 o clase 6 para los equipos celulares un smartphone es muy recomendable la memoria clase 10 ya que coincide la velocidad del equipo con la velocidad de la memoria entonces para que lo tengan muy muy en cuenta esas memorias no son digamos tan comunes muchas veces y son las más costosas de todas para que sean muy claros a la hora de comprarla y pues tengan una excelente opción digamos de tecnología en la parte de memoria entonces ahí tenemos una memoria clase 10 y clase 4 esa es una clase 10 pero mucho más grande una de 256 GB entonces como se pueden dar cuenta que las memorias súper grandes únicamente vienen en clases 10 porque son memorias muy muy velozas que necesitan gran velocidad para poder trabajar recuerden que estas memorias únicamente funcionan muy bien en equipos celulares y ustedes van a utilizarlo en otros dispositivos ejemplo si fuera una cámara digital sería bueno una memoria clase 4 pero para un celular si es muy o un smartphone es muy bueno una memoria clase 10 y pues acá no siendo más seguimos con nuestro tutorial bueno ya he tenido claro en el tema de la tarjeta SD ustedes deciden cual quieren colocar en este caso pues nosotros seguimos con este gran video y acá en gestor de batería podemos habilitar la opción de plan de energía inteligente entonces ahí ya está habilitada generalmente viene en rendimiento o inteligente para que nos dure mucho más la batería entonces ahí lo tenemos habilitado ahí tenemos la opción de ventana múltiple para hacer transferencia pero en realidad vamos a entrar mucho en tema eso es a grosso modo lo otro que podemos habilitar ya por último para terminar el tema de los tips es ir acá a números de compilación acá primero cuatro veces y acá vamos a la opción acá opción de desarrollador que se habilita y vamos a habilitar por acá o deshabilitar en realidad lo que es escala de animación acá la vamos a quitar para que tengamos la sensación de que el equipo es más rápido a la hora de entrar de un menú a otro menú ejemplo que es entrar de un menú a otro menú de un menú a otro menú es hacer esto sigue que ahí sentimos la diferencia es mucho más rápido y ahí como lo pueden dar cuenta pues este Huawei trae esa opción directamente en todos sus equipos y ahora sí vamos con la parte de aplicaciones bueno en la parte de aplicaciones vamos a empezar con seguridad en seguridad antes de digamos de mencionar esto mucha gente nos va a comentar diciendo de que Android es una plataforma de línea lo cual pues está cubierta para no tener virus pero recomendamos una seguridad más eso no sobra como tal en un dispositivo como estos y más con tanta información que nosotros manejamos entonces recomendamos el AVG el AVG es una aplicación que es totalmente gratuita se encuentra todas estas se encuentran habilitadas en la Play Store de Google y pues sencillamente es habilitarlo y lo tenemos funcionando lo otro es instalar CC Cleaner el cual me permite hacer una limpieza en el dispositivo bastante profunda limpia memoria caché historiales borra algunos residuos del sistema en realidad es una limpieza bastante profunda bueno acá hacemos la limpieza seleccionamos y hacemos la limpieza y como se pueden dar cuenta esta aplicación trabaja de una forma excelente lo otro es el Kikalo la calculadora que yo me llamo la calculadora esa calculadora funciona con una calculadora pero en realidad es para guardar archivos muy muy privados entonces en este caso vamos a asignarle una contraseña vamos a colocar 2021 como contraseña que es la que colocamos en todos los tutoriales acá omitir una frase generalmente no me gusta colocarle ninguna frase para que no recordemos nada y acá en archivos voy a decirle colocar una carpeta que se llame prueba prueba ahí está prueba ahí la tenemos y voy a decirle mire traigame los archivos locales del equipo entonces ahí le va a traer todas las capturas de pantalla va a hacer que me las traiga todas para que no me deje nada por ahí y acá le doy que es cuando me las importe me las elimine de la galería entonces ahí las trajo y cuando entro a mi galería pues dice entonces ahí no tengo nada de acceso directamente tengo ese un video pero de las capturas de pantalla no tengo absolutamente nada entonces volvemos acá a la aplicación en la aplicación vamos a marcar 2021 y como se pueden dar cuenta tenemos la información pero adicional a esto lo importante o lo espectacular de esta aplicación es que funciona y trabaja con una calculadora normal y se oculta a simple vice también es una calculadora científica para las personas que quieran hacer algunas operaciones matemáticas más elevadas entonces ahí tenemos bueno acá para habilitar lo que es el app de luz el app de luz entramos acá vamos a colocar una contraseña en este caso esta L le damos guardar y para habilitar podemos cambiar el patrón o podemos volverlo contraseña entonces acá puedo decirle mire cámbiame a contraseña vamos a colocar 2021 o las contraseñas que generalmente colocamos 2021 le damos igual y podemos colocar un patrón aleatorio entonces al patrón aleatorio quiere decir que cada vez que entremos digo un pin aleatorio cada vez que entremos va a cambiar eso entonces vamos a proceder a hacer acá algún tipo de bloqueo vamos a bloquear una aplicación súper sensible que es WhatsApp acá le damos permiso porque es Android 5.1 acá le decimos que nos habite la opción del app de luz también podemos habilitar otras funciones para bloquear totalmente el equipo vamos a ajustes y en ajustes ahí ha quedado habilitado 2021 vamos a ir a la opción de acá avanzados vamos a la opción de seguridad en seguridad vamos a habilitar la opción de administrar dispositivos ahí también lo habilitamos 2021 esto es para que no lo puedan desinstalar hay que decir de habilitado para que no lo puedan desinstalar y acá en la parte de accesibilidad también cuando la batería esté baja también la habilitamos y ya quedaría totalmente bloqueado entonces vamos a proceder a entrar al WhatsApp por acá debe estar todo acá WhatsApp y ahí está si vamos a proceder a bloquearlo que pena vamos a ver 2021 vamos a ver así bloquear el WhatsApp quiere decir que no está bloqueado todavía ahora sí y ahí está así vamos a buscar el WhatsApp vamos a entrar y ya quedaría bloqueado totalmente por último quiero mencionarles que este equipo viene con una aplicación de fábrica o sea la trae en esa carpeta para las personas que no sepan de mis herramientas ahí está pero yo la trasladé a esta que se llama gestor del teléfono el gestor del teléfono hace absolutamente todo entonces miren hace limpiador mejora el tráfico hace es bastante rendidor este tema procure no instalar ni clientas ni seme seguir ni ni poder tirar o sea nada de los limpiadores que existen en la Google en la Play Store sino utilizar el de fábrica ya que este no genera ningún tipo de publicidad y no satura el equipo y mantiene su memoria lo otro y recomendable es estar cerrando las aplicaciones acá como dice yo ahí las cerramos y no dejamos nada abierto para poderlo utilizar si ustedes deciden si quieren instalar todo esto únicamente dejar el gestor de teléfono que viene de fábrica en este Huawei P9 Lite lo otro vamos a ir a la parte de multimedia la parte de multimedia vamos a empezar con ZH el cual permite personalizar el equipo como yo quiera puedo bajar fondos timbres tonos imágenes bueno lo que entonces acá hay una cantidad de fondos vamos a bajar no se hay muchos vamos a bajar estos monos ahí vamos a descargarlos esperar que el sistema empiece a bajarlo a la red ya lo podemos establecer como fondo y automáticamente ahí lo tenemos adicional a eso pues lo que yo les estaba comentando eso sí publicidad en cualquier cantidad puedo tener timbres tonos de llamadas tonos de notificación funciona exactamente igual como lo mencioné con los otros ahí lo tenemos no podemos reproducir mucho por el tema de derechos de autor y pues ahí tienen esa opción y ahí seguimos con ringtone maker ringtone maker en cambio es para las personas que tengan su música pero la quieran cortar entonces vamos a escoger acá esta vamos a entrar acá vamos a darle editar y yo puedo llegar y recortar los segundos o el pedazo de la canción que yo quiera y lo voy acá entonces le voy a establecer como tono de llamada acá me ha pedido los precios eso es el sistema volvemos a hacer la misma opción porque es Android 6 acá editar quiero que me suene este pedazo o sea eso sí y ahí ya dice se cambió el tono de llamada a tono predeterminado entonces ya queda el equipo para establecer esto lo otro es el reproductor de música la mayoría de las personas no les gusta el Play Music de Google porque se les hace muy complicado para manejar y recomendamos en este caso el Black Player Black Player es un reproductor de música muy bueno ahí lo tienen reproducen en segundo plano ahí lo tienen ahí trabaja muy bien este reproductor y seguimos acá con Spotify Spotify es una aplicación para poder reproducir música pero es música en screen es decir que únicamente podemos seleccionar la música no podemos seleccionar la música tenemos una galería de música el cual pues genera una lista de la teoría de reproducción pero es de las pocas aplicaciones gratis para tener música en screen entonces ahí está para que ustedes lo utilicen está Crackle el cual pues permite generar o ver películas en línea no descargarlas pero son películas no muy recientes pero sirven pronto para matar tiempo o quemar esos ratos aburridores que no podamos hacer nada le digo las películas no es lo más reciente del mundo pero para quemar el tiempo es muy bueno entonces ahí está para que lo puedan utilizar y está viva video que es ahorita el furor por el tema de que podemos editar a nivel profesional lo que es editar digamos estilo youtubers podemos editar todo lo que es algunos videos que tengamos acá podemos cortarlos podemos recortarlos de esta manera hacer lo que nosotros queramos seguirlos editando agregarle sonidos imágenes fondos lo que nosotros queramos es una aplicación muy intuitiva a la hora de manejarlo y ahí seguimos con la parte de utilidades en la parte de utilidades vamos a ir rápidamente para ya finalizar este tutorial una de las cuestiones a pesar de que si como tiene una gran memoria que ustedes pueden instalar en la memoria micro sd pero es bueno generar un backup de la información y que mejor con mega mega tiene 50 gigas de almacenamiento el cual el registro es supremamente sencillo nombres y correos electrónicos es el registro tradicional y puedo tener un máximo de 50 gigas arranco con 50 y termino con las 50 pero a diferencia de las demás nubes que nos ofrecen de 10 a 15 gigas esta nube marca mucho la diferencia entonces puede generar copia automática de la galería de fotos que ustedes tomen pueden subir documentos pueden hacer lo que ustedes quieran con esta gran nube de información y ahí seguimos con HearDry o HearMats que es lo mismo el cual maneja un gps no asistido a diferencia de Waze Waze maneja un gps que es un gps asistido es decir que requiere internet para poderlo utilizar ahí está y puedo llegar y yo descargar la cartografía de donde yo quiero entonces acá acabo de descargar mapas acá en América yo puedo decir que quiero descargar no sé la de Bolivia si la de Bolivia entonces ahí le descargaría tendría los mapas y podía apagar perfectamente el plan de datos o ir en modo avión y el equipo pues con el gps prendido valga la redundancia puedo manejar sin ningún tipo de problema directamente mi gps sin tener una sola gota de internet lo otro recomendable es instalar el paquete office ya sea el office el que sea pero para que ustedes puedan visualizar word este tipo de wordpoint aparte pueden utilizar actuar reading para visualizar pdf y winrad para descomprimir archivos otra opción que trae google que se me había olvidado mencionarle es que en su cuenta de gmail yo puedo configurar cuentas adicionales acá puedo llegar configuración agregar cuenta y puedo configurar cuentas de yahoo o de aulo o del famoso hallmate o una cuenta exchange que es generalmente utiliza corporativa y acá previamente he colocado algunos datos de mi cuenta de hallmate o la cuenta de orientador móvil arroba hallmate sencillamente pide esta información usuario y contraseña el auténtica y quedaría digamos de forma unificada ambas cuentas de correo tanto la de gmail como la de hallmate entonces es muy fácil de utilizarlo voy acá me paro en la o y voy a tener la cuenta de hallmate y acá si me paro voy a volver a la cuenta de gmail entonces es una opción que ustedes tienen habilitadas en este gran dispositivo otras opciones de fábrica que viene en este p9 live es la opción de la linterna ahí la tienen viene de fábrica vuelvo y les explico donde trae en la parte de herramientas ahí se encuentra todas esas aplicaciones de fábrica y tiene un sensor de salud el cual pues funciona con un podómetro el cual mide los pasos la distancia las calorías habilita el gps para algunas distancias que nosotros hagamos y podemos agregarle algún tipo de objetivos ya que este equipo tiene esa función para las personas que hacen deporte o son deportistas pues prácticamente eso es todo espero que este gran video tutorial les haya gustado no se olviden dejarnos sus sugerencias inquietudes recomendaciones criticarnos o sea pueden hacer lo que quieran y lo más importante suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima chau